Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy martes 12 de mayo. Son las 8.35 y tenemos una apertura realmente complicada en Europa. Un día para mirar con cuidado. Casi el 1% está perdiendo el futuro del DAS, casi el 0,86% está perdiendo el futuro del Eurostos. El euro está subiendo 0,33%, pero toda nuestra atención debe estar centrada aquí, en la cotización del futuro del bono alemán, que baja 0,8% o 123 puntos. El bono italiano está bajando casi 150 puntos. Pero atención, el bono japonés se ha desplomado esta noche, el de 10 años, tras la peor demanda en una subasta de bonos japoneses a 10 años desde la crisis de Liman. Los bonos sudafricanos se están desplomando, los bonos australianos se están desplomando y los bonos americanos ayer por la noche también cayeron con mucha fuerza. Es decir, estamos de buena mañana con una venta masiva inesperada. Ahora van a encontrar un montón de causas que van a parecer como conejos de una chistera, pero esto es una grandísima sorpresa para el mercado, que se encuentra esta mañana con un desplome de todos los bonos del mundo importantes. Casi sin excepciones. Esto está afectando claramente a las bolsas, que no entienden muy bien lo que está pasando. Se está diciendo que al final la caída del bono alemán, que ya viene como hemos hablado mucho de hace días, fíjense la caída que lleva aquí en el gráfico de Belasheiken Asi, se ve muy bien. Dicen que ha acabado por contagiar al resto de bonos. Otros dicen que esta recuperación del petróleo que se puede ver aquí de los últimos días, pues llegó hasta casi 62. Ahora lleva dos días corrigiendo. Que ha vuelto a subir las expectativas de inflación. Y yo sinceramente pienso que alguna vez alguien tenía que darse cuenta de que lo que no puede ser es estar pagando por comprar bonos. Que eso va contra Natura y que lo lógico es justo todo lo contrario. Cuidado con esto. De corrección técnica nada. Aquí hay mucha miga que cortar y es un tema que debemos vigilar con cuidado. De momento está afectando claramente a las bolsas. La excusa oficial de esta apertura a la baja que preocupa a Grecia. Y es verdad, Grecia preocupa mucho. Pero el fenómeno más importante está moviéndose en la sombra con todas estas cosas que están pasando en los bonos. Vamos a ver cómo terminamos. Vamos a ver qué pasa. De momento seguimos en fase claramente correctiva en Europa. Aquí tienen el futuro del EUROS2. No hemos perdido ningún soporte importante, pero la fase correctiva parece que de momento una apertura se va a activar. En suma, atención a los bonos. Suerte y hasta luego.